Hola, ¿qué tal? Soy Daniel Arenas de Daniel Arenas Cocina, mi canal de YouTube. Síganse suscribiendo. Bueno, vamos a ir al grano. Hoy día voy a hacer una receta que es un clásico de clásicos. Es una receta de origen italiano. Es el espagueti de la carbonara. ¿Y por qué elegí esta receta? Cuando la elegí, porque es una receta en la que veo que hay muchos... que la gente comete muchos errores de momento de ejecutarla o que incluyen ingredientes que normalmente no da. Acá yo les voy a enseñar los ingredientes que voy a usar. Pasta. En este caso es espagueti. Pasta de trigo duro. Es una pasta italiana. Pueden hacerlo con alguna pasta peruana, no hay ningún problema. Luego tenemos yemas de huevo. Importante en este caso. Son de corral. Miren el color que tiene. Este color que es casi naranja le va a dar un color alucinante a mi salsa. Queso pecorino. El queso pecorino no se parece en nada al parmesano. Tiene un sabor alucinante, muy rico. Es un poquito salado y se hace con leche de oveja. Si ustedes no lo encuentran pueden reemplazarlo por parmesano, pero si quieren hacer la receta tradicional, queso pecorino. Y el guanciale. Quizá el insumo más difícil de conseguir en esta receta. El guanciale es el cachete de cerdo. Esto no es un ahumado como el tocino. Esto es un curado. Y debo agradecer al Pedro Garamburu por el dato que me dio para conseguirlo. En verdad que era muy difícil de conseguir y él me recomendó del cheese forner. Ahí lo conseguí también con frites de pecorino. Realmente huele delicioso. Es un guanciale josedito. Bueno, y finalmente, la pimienta. La pimienta es el último insumo, el último ingrediente que voy a usar. Bueno, vamos a empezar la receta trabajando el guanciale. Al guanciale yo le voy a retirar la piel, porque la piel ya está seca. Esta es la piel del chancho, además. Voy deslizando el cuchillo. Vamos a tratar de no desperdiciar nada. Es más, la piel inclusive, al momento de yo dorar el guanciale, puedo poner la piel también para que le dé sabor. Y después la retiro, porque la piel, como les digo, está seca. Miren. Entonces lo voy a cortar. ¿Cómo se corta? Lo voy a cortar de este grosor más o menos. Calculo un centímetro. Más o menos un centímetro de grosor. Lo pueden ver, no se parece bastante el tocino. Tiene bastante grasa. Claro, definitivamente la carbonara no es un plato nada dietético para comerlo de vez en cuando, pero realmente es delicioso. Ya, perfecto. Ahora le voy a cortar como si fueran lardones tocino. Este es el corte perfecto. Miren. Y lo voy a ponerlo acá. Le tengo de guanciale picado. Como les dije, corte lardón. La idea es que tenga esa capa de grasa y esa capa de carne. Y ahora vamos a dorarlo lentamente en una sartén. Este proceso puede durar unos diez minutos aproximadamente. Lo voy a dorar lentamente. ¿Para qué? Para que desarrolle, vaya desarrollando más sabor, más aroma. ¿Y qué les dije? La piel. La piel la puedo poner acá. Después la voy a retirar porque la piel tiene bastante sabor. Entonces acá, lo pongo a fuego medio bajo y lo dejo ahí tranquilo. Dejamos ahí tranquilo guanciale que se vaya a hacer. Bueno, ahora mientras el guanciale se sigue dorando lentamente, vamos a cocinar la pasta. Normalmente la pasta no se cocina. Por cada 100 gramos de pasta, un litro de agua y una cucharadita de sal. Y ya acá tengo al lado. El agua que tiene la sal, está hirviendo. Porfa, no le pongan a seca el agua. No es necesario. Hay que remover un poco nomás de vez en cuando porque no se pegue, pero van a ver que no se va a pegar nada. Bueno, ahora vamos a ir con la salsa. ¿Y cómo se hace la salsa? Muy fácil. Acá tengo las cuatro yemas de huevo. Estoy haciendo para dos porciones. El queso pecorino. Y voy a empezar a trabajarlo. Miren que bello puede verse. Este color de estas yemas se ve increíble. Acá yo ya le puedo ir echando un poco de pimienta. Recién molida, mucho mejor. Y ahora solamente voy a esperar que mi pasta esté casi lista para echarle el agua de cocción. El agua de cocción va a ser lo que le dé, lo que emulsione esta salsa. La huevo está casi en su punto. Y la pasta también, lo estoy haciendo al mismo tiempo. Lo que voy a hacer es, voy a retirar parte del agua de cocción porque esto me va a ayudar a hacer mi salsa. Este paso es muy importante. Bueno, vamos a ejecutar la salsa. Muy importante, agua de cocción. Se echa poco a poco y se mezcla muy bien. Vamos a mezclarlo rápidamente. Esto va a hacer que mi salsa se emulsione. Miren, miren la consistencia que ya tengo. El queso se está derritiendo y se está uniendo la yema. Está perfecto. Ahora vamos a ir a la pasta. El guanciale ya está en el punto perfecto. Le he retirado un poco de grasa y he separado solamente para dos porciones, que es lo que yo voy a hacer. La pasta está al dente, no tiene aceite, nada. Yo me voy a ayudar con mi mano acá. Vamos a hacer dos porciones. Esta cantidad está perfecta para las dos porciones. Y lo vamos mezclando. Siempre tengo agua de cocción para ir agregándole. Ahora que le agregué las yemas y el pecorino, le voy a ir jugando un poco con el agua de cocción. Y acá ocurre la magia. Lo vamos a mezclar muy bien. Miren como se empieza a formar la salsa. Miren esto. Acá yo le voy agregando un poquito más agua de cocción. Vamos a agarrarle un poco más de ligereza. Ojo que ya estoy ahí con la sartén apagada. Y miren, observen como las yemas con el agua de cocción y el queso se formó. Esta salsa no tiene crema, no tiene absolutamente nada de leche, nada. Esta es pura yema con el agua de cocción y la grasa de guanciale. Y ahora sí, vamos a servir. Miren. 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 Bueno, para terminar un poco más de queso pecorino, no mucho más porque la salsa ya tienes y pimienta, esta es una olía, super importante, listo, y tiene el espagueti de la carbonara o la receta tradicional romano. Espero les haya gustado el video.